Acabas de estar ahorita con tu esposa, con Gloria. ¿Qué es lo que te ha dicho Gloria? Igual, porque mi esposa también es igualito de que... Quiere verlo a su hermana. A Leonor. A Leonor. ¿Qué es lo que ella te ha dicho todos estos días? ¿Qué es lo que te acaba de decir hace unos minutos, antes de que tú ingreses aquí al set? ¿Que mi esposa? Sí, ¿qué es lo que te ha dicho? Sí, ella dijo que estaba ansiosa de conocer a su hermana. ¿De verla? De verla, abrazarla, ¿no? Compartir algo con ella, de tantísimos años. Ponte aquí a mi lado, aquí, ahí está bien. Ya. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que Gloria está ilusionada. Sí, sí, sí. ¿Qué te ha dicho exactamente? Porque ustedes vienen de Ayacucho. De Ayacucho. ¿Qué es lo que ella está pensando? ¿Qué es lo que ella está sintiendo? Ella, la verdad, como mi esposa me cuenta, yo quisiera ir de acá, del programa de Andrea, sabiendo algo de mi hermana. Ya. ¿Y qué expectativas tiene ella? De verla. De verla. De verla. De verla. ¿Y qué haría ella si es que la ve? Te ha dicho, ¿qué es lo que ella quiere? ¿Con qué sueña ella? Ya, ella, si es que la ve a su hermana, ella quiere compartir con su hermana, estar con su hermana unos momentos, conversar y ir donde su mamita, que todavía existe. ¿Qué está esperando? Sí, también es lo que lo está esperando. ¿A su hija? A su hija. Claro. Ahora, Marino, ¿cuánto tiempo llevas tú con Gloria, de esta relación? De esta relación yo tengo ya 48 años. Toda una vida. Sí, sí. En estos, y mira, y tu esposa viene 46 años buscando a su hermana, no la ve, y tiene contigo 48 años. Es decir, tú conoces la historia completa. Durante todos estos 46 años, porque para que nos hayan buscado a nosotros, es porque realmente están desesperados y quiere, en este caso Gloria, ver a su hermana, reencontrarse con su hermana a la que no ve hace 46 años. En estos 46 años, ¿cómo ha vivido tu esposa la ausencia de su hermana? ¿Qué te decía de Leonor? Siempre conversando nosotros con mi esposa, se recuerda a su hermana, porque ella, cuando eran pequeñas, han vivido juntos. Han vivido juntos, han tenido animales, su mamita tenía sus animales juntos, iban a pastar el ganado a las lomas, y yo se recordaba. Se recordaba siempre, y a ella se le venía el sentimiento, mi hermanita. Entonces, yo le digo un día, porque yo soy hincha de su programa, por si acaso, yo soy hincha de su programa Andrea. Muchas gracias. Yo le digo, mira, ¿y por qué no entramos a este programa? Y entonces, acordamos con mi esposa, entramos a su programa y usted. ¿Y nos escribieron por WhatsApp? Por WhatsApp. Por WhatsApp. Justo este número que ustedes están viendo en la pantalla, ahí nos escribieron. Y nos escribieron, ¿y qué pasó? Cuéntame. Ya, entonces, en eso, entramos a coordinar con el personal que usted... Claro, con el equipo de investigación, que te respondieron. Y por eso es que hoy estamos en su programa. Y yo te agradezco mucho la confianza. Ahora, Marino, yo necesito que tú me ayudes en algo. Yo quiero que tú escuches lo que te tiene que decir Betty y luego tú y yo necesitamos llegar a un acuerdo y necesitamos que tú me ayudes. Tú, como el esposo, como la persona que amas a Gloria y que quieres y que además tú eres el que nos has buscado, necesito que me ayudes a encontrar una solución a algo. Pero antes quiero que tú escuches a Betty y que Betty tiene que decirte algo que es la hija de Leonor. La verdad, no sé cómo expresar o cómo decir el dolor tan grande que sentimos. Ya mi mamá de hace tiempo, mi mami ya no está con nosotros. Se fue bien joven. Y lo más doloroso que hasta el día de hoy nosotros nos recordamos es que ella no se murió por un cáncer, ni siquiera eso. Ella falleció de tanta pena, de tanto sufrimiento que ella sentía por la familia y la impotencia de muchas veces de no ir a buscarlos. Como nosotros vivíamos en, mejor dicho, en una chacra, en chacra, para nosotros ir a la ciudad era esto. Nos asustábamos porque había carros. Llegamos hasta mitad de camino y mi mami mismo dice, regresémonos. Ella tenía la dirección de mi tía Beatriz. y no hicimos más por volver a ir. Se acabó mi mami. Y siempre la recordaba hasta el día de que ella estuvo. Siempre. Nosotros sabemos toda la historia de nuestro abuelo Cirilo. Sabemos la historia de mi tío. Sabemos la historia de mi tía Beatriz cuando jugaban con muñecas. Sabemos toda esa historia. Mi madre desde muy joven sufrió. Tuvo la mala esto de quedarse sola con dos hijos. Marina, cuando comienza esta historia, cuando tú te comunicas con nosotros, lo que nosotros quisimos hacer y que fue lo que hicimos durante cinco días fue investigar toda la historia y llegar hasta Betty. Cuando ubicamos a Betty, yo quiero que tú veas algo. Vamos a ver las imágenes cuando el equipo de investigación llega y encuentra, toca la puerta y quiere buscar a Leonor y justo sale Betty, que es la hija de Leonor. Vamos con las imágenes. ¿Cómo está? Buenos días. Estamos buscando a la señora Leovegilda Felicita Torres Malqui. No, señorita. Acá no vive. ¿A la señora Leonor Torres Malqui? Ella es mi mamá. ¿Ella se encuentra acá? No, señorita. ¿Qué pasó con ella? Ella ya no vive. Se falleció. Hace 17 años. Mi madre se acabó. No, señorita. Así fue como Bárbara Mamani, que es la investigadora de esta historia, llega a la casa. A ver, yo les quiero decir algo. Yo agradezco, por ejemplo, en el caso de Marino, que nos haya ubicado y que nos haya comunicado con nosotros a través de este WhatsApp que está en las pantallas, porque claro, para él, su esposa, la mujer que ama, tenía que encontrar a su hermana Leonor, 46 años, buscándola. Evidentemente, lo que nosotros hemos deseado en todo momento es que sea Leonor la que nos abra la puerta y nos diga, acá estoy. ¿Por qué? Porque nos hubiese encantado un reencuentro. ¿Cuántos y cuántas de ustedes que nos están viendo en este momento están viviendo situaciones como la de ellos? Porque estas son historias de la vida real. Encontrarte con tu familia, conocer a tu sobrino, conocer a tu primo. ¿Cuántos de ustedes desearían de repente cerrar una historia como esta? Evidentemente, nosotros apelamos a los finales felices y queremos un reencuentro hermoso. Imagínense, 46 años, entra Leonor, pero no podemos maquillar una historia. Y la verdad es que creo yo, y se los digo en serio, de verdad, se los digo de todo corazón, creo que es lo que yo pienso, es que al final las historias tienen que cerrarse.